¿Qué pasa chicos? Hoy traemos un fondo diferente, como veis, no será lo normal, es porque estoy en otro sitio Pero hoy traemos la segunda parte del vídeo con jugadores del Barça Como os dije, es un concurso de habilidades bastante guapo, donde hay bastantes sorpresas Y antes de que empiece, visteis el otro vídeo Sabéis más o menos qué posiciones juegan cada jugador participante Están Max, Aleix, Sergi, Paul y yo Ahora, antes de que empiece el vídeo, en los comentarios dejad quién creéis que va a ganar No hagáis trampas, eh, no veáis el vídeo antes, dejad el comentario primero, sí, y aprovechad y dejad un buen like Sí, vamos con el vídeo, ¿estáis preparados? Vamos allá Vale chicos, el siguiente reto que haremos con los chicos de aquí del Barça Va a ser un concurso de habilidades, como el de la NBA Os voy a hacer el proceso de cómo funciona el concurso, muy lento Después lo haremos todos uno por uno, ¿vale? Lo cronometramos y quien haga menos tiempo gana Empezamos con, desde ahí, desde la línea, una siga chaga normal Después, vamos, hacemos un cambio por debajo de las piernas Uno por detrás Un cambio por debajo El paso, habrá una hora ahí Un paso por dentro del aro Un cambio aquí contra la isla Una entrada y un triple, ¿vale? Se tiene que meter el triple, cuando metes el triple se para el tiempo Fácil, vamos Fácil ¡Ey! ¿What happened? ¡Mi 3, 2, 1 3, 2, 1, ya ¡Ey! 3, 2, 1 ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡No! Bueno, no queda último, no queda último, muy importante. Tres, dos, uno, ¡ya! Ya está, se acaban. Bueno, suscribíos al canal, dadle like y me voy a parar. Uno, ¡ya! Do-do-do-do Do-do-do ¿Tfontosión? ¡Oh, has dado mal! mirad a esta mira el cima de esta deual No, 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 no La verdad es que Sergi nos dio una buena paliza A todos, es el más pequeño Y nos dio una lección La metió a la primera y no tuvimos nada que hacer Sobre todo, seguirles a todos en Instagram Me ayudaron a grabar esto, estoy muy agradecido Os lo voy a dejar como el otro día por aquí También en la descripción Y también, muchísimas gracias al Barça Ya lo dije en el primer vídeo, pero otra vez Gracias por la oportunidad Es algo muy especial haber grabado en la ciudad deportiva Y con los jugadores del Barça También me gustaría felicitar a los cuatro A Max, Sergi, Paul y Aleix Porque seguirán En el segundo equipo del Barça, en el Barça B En la Leporo, desearles muchísima suerte Para esta temporada Y nada más No os creéis lo que viene En el tercer vídeo En el tercer y último vídeo Con los jugadores del Barça Es el gran vídeo La sorpresa Vais a flipar No voy a hacer más hype Bueno, a lo mejor sí Ya sabéis que me encanta Y nada más Espero que os haya encantado el vídeo Siempre dejar like Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en la próxima Maybe You should pull the fucking trigger Pull the trigger Ain't nobody gonna do four